Os animo a trabajar con esfuerzo y con humildad, sin hundiros, aunque alguna vez ocurrirá que no salen las cosas, o bien se encontréis sometidos a algo que consideréis injusto. Os animo otra vez a que tengáis capacidad de lucha y, lo más importante, a que 10 días seáis un poco mejor, mejores deportistas, pero sobre todo, mejores personas. Amigas y amigos, visca la Sport y visca Santa Adriana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!